La ciudad de México no contempla, hasta la tarde de este miércoles, suspender las clases ante el intenso frío provocado por el frente que han recendido los capitalinos. Hemos tenido conocimiento que en algunas entidades, sobre todo del sureste del país se han suspendido clases, nosotros hasta el momento no se ha determinado la suspensión jefe de gobierno, José Ramón Amieva te puede interesar, activan alerta naranja en la CDMX por clima gélido agregó que este frente todavía durará al menos tres días más por lo que prevén todavía una situación más fría que la de hoy tras el primer pronóstico que se dio por la mañana. Mañana se espera que todavía la temperatura baje 2 grados más, que amanezcamos aproximadamente a 6 grados con sensación térmica de 4 los efectos se resentirán principalmente en las zonas altas de la ciudad como Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Álvaro Obregón. Te puede interesar, primeras nevadas dejan hermosos paisajes en algunos estados del país sobre las lluvias presentada esta mañana, descartó que sea una temporada intensa pero si lluvias que generan o que obligan a extremar las precauciones. ¡Gracias!